El gesto de Irene Urdangarín para acercarse a la infanta Sofía A lo largo de estos últimos días, se ha especulado mucho sobre el distanciamiento entre Irene Urdangarín y sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En medio del drama entre sus padres, Irene Urdangarín demostró que se mantiene muy unida con sus primas, a pesar de la distancia y las diferencias que las separan desde hace tiempo. El pasado viernes, salió a la luz una imagen donde se puede observar a la heredera de la infanta Cristina junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, en Abu Dhabi. En la fotografía, se pudo observar al rey emérito junto a sus hijas y sus nietos, a excepción de Froilán. Como era de esperarse, la postal generó una gran unrevuelo y hubo repercusión por la vestimenta de Irene. En esta ocasión, quedó a la vista que la hija de Iñaki Urdangarín lució una prenda de su prima, la infanta Sofía. De esta manera, demostraron que comparten los mismos gustos. En la imagen, quedó en evidencia que Irene Urdangarín utilizó el mismo look que la infanta Sofía estrenó a finales del mes de junio del 2020 para asistir a una función en los teatros del Canal en Madrid. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!